¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la nueva edición de Luces y Ondas con! Con motivo del 30 aniversario de Periodismo y 25 de Comunicación Audiovisual, la Universidad Ceuca Ardena Herrera está organizando una serie de actividades para celebrarlo. Actividades como esta, en la que vamos a hacer una serie de entrevistas, en la que tendremos como invitados distintas personas del cine, del teatro, de la gastronomía o incluso del periodismo, que vendrán a hacer una entrevista en un formato crossmedia. ¿Qué es un formato crossmedia? Pues se podrá seguir a través de la radio, a través de la televisión, a través de la página de YouTube, streaming UCHCU y a través de las redes sociales con el hashtag 30periodismo. Vamos a empezar, pero no sin antes dar paso a mis compañeros de mesa, Nahuel Miranda, Rafa López, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vicky. Y vamos ahora con la presentación de nuestro invitado especial. Esta vez inauguramos Luces y Ondas con Carlos Alsina. Carlos, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes. Carlos comenzó su trayectoria en el periodismo desde muy joven, aunque empezó en medios escritos, se le conoce por su trayectoria en el mundo de la radio. Estuvo 10 años al frente del programa La Brújula en Onda Cero y en 2015 cambió para presentar Las Mañanas con su programa Más de Uno. Vamos a empezar, pero queremos que escuches primero un audio y después vamos con la primera pregunta, si te parece. Venga. Me han dicho, se empieza dando la hora, que se note que estás en directo a Alsina. Así que lo voy a decir por primera vez y espero seguir haciéndolo en los próximos 20 o 30 años. Son las 6 de la mañana, son las 5 en las Islas Canarias. No eran precisamente las 6 cuando Carlos Alsina comenzó oficialmente en la mañana de Onda Cero. He entrado aquí a las 3 de la mañana y venía de no poder dormir en mi casa, de no poder dormir ni ayer por la... hoy que es. Buenos días. Primer día de clase para él y para su compañero de viaje en Más de Uno, programa que sustituye al de un mito de la radio. Carlos Herrera siempre va a estar presente para los que hacemos radio, es uno de los grandes. Y pesar no pesa, es un referente. Tiene una forma de contar y de enfocar la actualidad que es la suya y yo tengo la mía. Carlos dejó la brújula también desde la Cero para... Acabas de hablar de lo que esperas hacer dentro de 20 o 30 años, pero ¿qué es lo que hacías cuando eras un novato en el mundo del periodismo, cuando acabas de comenzar? Pues lo que me tocaba, lo que me encargaban hacer en radio, lo primero que yo hice fue un reportaje de muertos, de tumbas, porque era el primero de noviembre, que es el día de todos los santos o de difuntos, porque nunca me aclaro. Y yo era el redactor más en Onda Cero, acabábamos de empezar la cadena, acababa de nacer, y había un equipo de fin de semana del que yo era el más pequeñito, tenía 20 o 21 años. Y yo no había visto esto, un micrófono en la vida, claro. Y entonces el jefe que teníamos allí, que era un tipo así que se peinaba hacia atrás, dijo, hay que hacer el tradicional reportaje del día de todos los santos. Y todos nos quedamos ahí callados, éramos cuatro o cinco, ¿no? Que tradicional reportaje será ese, dijo, hay que ir al cementerio de la Almudena y hacer el típico reportaje de la señora que vende flores, la familia que está poniéndoselas al muerto, los que pasan por allí, no sé qué. Y entonces se va a encargar de hacerlo Carlos, y me tocó a mí. Y a mí se me vino el mundo encima, claro. Y yo tenía un compañero allí que llevaba, era mucho más veterano que yo, pues lleva tres meses, y entonces le pude preguntar, ¿cómo se hace? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces me dijo, tienes que coger una grabadora y un micrófono, tienes que ir al cementerio de la Almudena, hablar con todo el que esté allí, y luego preparar una pieza con dos o tres cortes. Y dije, lo del corte ese, ¿cómo se hace? Y dónde se saca, y lo que yo traigo grabado, ¿qué hago con eso? Entonces él me dio unas lecciones básicas. Y así debuté yo, haciendo un tradicional reportaje del Día de Todos los Santos, en el que hablé con la que vende las flores, y con el que estaba en la lápida, y duró creo que un minuto y medio, una cosa así. Y yo dije, joder, he estado toda la mañana allí hablando con gente, y esto se ha quedado en un minuto y medio, pues sí que cunde poco esto de la radio, ¿no? Y desde entonces prácticamente todo lo que has... Y lo sigo pensando, sí. Y prácticamente todo lo que has tocado a nivel profesional es radio, ¿por qué está esta fidelidad al medio? Pues porque a mí es lo que más me gusta, es lo que más me divierte, y sobre todo creo que es porque es lo que sé hacer. Y normalmente las empresas tienden a confiar en aquello en lo que tú has demostrado que sabes, o que más o menos sabes cómo se hace, ¿no? Entonces si estás a gusto, yo creo, en el medio en el que te has formado, en el que has crecido, sobre todo en el que has querido, porque yo vocacionalmente me dedico a la radio, yo empecé en un periódico, pero porque las primeras... Yo envié currículums a todas partes, como ya os voy a contar, cuando termina, yo creo que era el tercer curso o el segundo, no recuerdo, de carrera, pues envié 28.000 currículums a todos los medios, y solo me contestaron de dos, uno para decirme muchas gracias, pero no hay sitio, y otro para decirme vente por aquí a ver qué podemos hacer. Y por eso yo el primer año lo hice de prácticas en el diario ABC. Pero yo lo que quería era dedicarme a la radio, porque yo había oído a la gente que hablaba por la radio que se lo pasaba muy bien y que además cobraba, y dije, pues, yo creo que puede ser una buena vida la que llevan estos señores. Entonces, si te ha ido bien en la radio y más o menos te has podido ir abriendo camino y has ido aprendiendo, pues, ¿por qué vas a cambiar de medio? Si no tienes obligación, ¿no? Y sobre todo porque a mí me pones a hacer televisión y sería un desastre, yo entiendo, porque no sé hacer televisión. Pero escribir para un periódico me genera mucha ansiedad, porque me produce una gran responsabilidad eso de que aparezca ahí escrito y que lo lea la gente. Claro, y de la otra manera trabajas para ti, imagino, claro, te escribes a ti mismo tus guiones. Todo es para mí. No, pero la radio es distinto, porque, aunque yo creo que escribimos mucho más de lo que la gente... Algunos, depende un poco de cómo te plantees esto, ¿no? Pero algunos escribimos mucho más de lo que la gente cree. O sea, yo seguramente lo que más hago durante la semana es escribir. Y escribo muchísimo. Si yo fuera acumulando los folios que voy pariendo todas las semanas, pues tendríamos un... Lo que ocurre es que luego lo lees tú, es verdad. Y esto es muy importante, porque tú que lo has escrito, sabes cómo lo quieres decir. Y entonces ahí le puedes añadir la pausa, le puedes añadir la entonación, le puedes añadir un sonido, le puedes añadir una música, y todo eso enriquece lo que tú has escrito. Y entonces no tiene nada que ver con el hecho de que te lea otro lo que tú has... Es mucho más fácil que alguien que te lee un texto escrito sin nada más, te malinterprete, por ejemplo. Y en la radio, sin embargo, es más difícil que se te malinterprete, porque tú añades otra serie de cosas que no están en el texto, pero que yo creo que transmiten una información básica a quien te está escuchando. Hablando de radio, nos gustaría que escuchases ahora un audio, que estamos seguros que se puso un antes y un después en tu carrera. Lo escuchamos y ahora lo comentamos. Miedo me da. Les voy a decir una cosa. La brújula no la inventé yo. La brújula llevaba 13 años en antena cuando Onda Cero me dio a mí la oportunidad de refundarla. Y la brújula sigue. La brújula va a seguir otros 13 o 15 o 20 años más. Tantos como ustedes quieran. ¿Qué se te pasa por la cabeza en este momento en el que tienes que decir adiós a una etapa que han sido 10 años de tu vida? Pues 10 años comprimidos en 15 segundos. Esto fueron días muy... Ahora lo escucho y digo, mira, sobreviví a estos días tan difíciles. Muy difíciles, también muy interesantes profesionalmente. Porque se está produciendo una circunstancia que lo hemos escuchado antes. Carlos Herrera abandonaba Onda Cero después de, yo creo, 15 años, 11 años haciendo la mañana. Entonces teníamos que poner en marcha un programa nuevo para las mañanas. Y a la vez yo seguía haciendo el programa de la noche, la brújula. Y entonces eran unos días de desquiciamiento profesional y mental para mí. Porque a la vez que estás poniendo en pie un programa que aún nadie sabe que va a existir, pero que ya tienes que estarlo fabricando, tienes que seguir haciendo todos los días el otro. Entonces tu cabeza... Es verdad que no duermes en días de ese... Tienes una semana en la que estás de los nervios y... Eso te quería preguntar. ¿Cuántas horas de sueño tienes? En aquellos días ninguna. Y así salían los programas en aquel momento. Y ahora ya me echo un poco más a los horarios. Y cuando te pasan esas cosas, son muy bonitas, ¿eh? Cuando despides un programa que has estado haciendo 10 años y de repente dices es que llevo 10 años haciendo esto todos los días, ¿no? Y han pasado muchas cosas y además era un programa que tenía una... Yo creo que una complicidad muy especial con los oyentes que lo seguían diariamente. Y tienes que despedirte sabiendo que al final tú eres uno más que ha pasado por allí. Porque los programas siguen existiendo, faltaría más, ¿no? Y entonces, por un lado, estás haciendo balance de una etapa de tu vida profesional y por otro lado la cabeza ya la tienes en lo que vas a empezar, que no sabes muy bien cómo va a ser y cómo te va a ir y... Y entonces son momentos, yo creo que es verdad, de los que luego escuchas lo que pasó y dices qué importante era y qué mal estaba. Porque estás muy desestabilizado en esos momentos, también hay que entenderlo. O sea, parece muy fácil... Bueno, no lo parece. Cuando empiezas un programa nuevo, aunque lleves mil años en esto, es una novedad y es... Todo está por hacer. Y entonces, por ejemplo, esto de no saber cómo empezar un programa de radio no es una pose. Es que realmente no sabes muy bien cómo se empieza un programa. Porque para el oyente, para ti es lo más importante que te está pasando, ¿no? Estás empezando el programa de la mañana. Pero para el oyente lo importante son las cosas que le están pasando a él. Y es verdad que pone la radio y dice, anda, ya no esté Herrera y esté nuevo, a ver cómo lo hace. Has hablado de la audiencia fiel en la brújula, ahora del cambio de audiencia. ¿Has notado mucho si la audiencia que tenías en la brújula ahora sigue contigo? ¿Has notado mucho cambio en la audiencia? Luego también a la hora de trabajar, tu rutina productiva, ¿tienes que haber cambiado? Sí, cambia... Lo que más cambia es tu organización vital, ¿no? Y tus horarios, y a qué hora duermes y no duermes, y a qué hora escribes y no escribes. Eso cambia completamente. Y luego el producto que haces, el programa que haces, es verdad que es distinta a la actitud de quien te está escuchando. Porque a las 8 de la tarde, tú has terminado tu jornada laboral, si eres una persona normal, no como yo, o como algunos de los que estáis aquí. Tú has terminado tu jornada laboral, estás ya en... o volviendo a casa, o ya has regresado. Ya estás en el final del día y yo creo que estás en una actitud más receptiva, o más permeable, o que te puedes fijar más en lo que te están diciendo, o tienes menos prisa por hacer las cosas. La mañana tiene dos elementos, yo creo que muy importantes, en la actitud del oyente. Uno es que él está empezando su jornada y por tanto tiene muchas cosas que hacer, que hace todos los días, y tú eres un elemento que está ahí, pero que seguramente no eres de los principales. Y el segundo es que los oyentes no se levantan todos a la misma hora, que es una puñeta para los que hacemos los programas de radio por la mañana, porque sería mucho más fácil para nosotros si todos os levantárais a las 7, por ejemplo, o todos os levantárais a las 7 y media, o a las 8. Entonces sabríamos que en ese momento es cuando hay que contaros lo importante, lo principal, y luego ya no hace falta volver a contaroslo. Pero no ocurre eso. Entonces ocurre que tienes que tener la cabeza en que hay oyentes que acaban de empezar a las 6 como tú, pero hay otros que en realidad hasta a las 7 no te han puesto y por tanto para ellos el programa empieza a las 7, pero para ti ha empezado a las 6. Y para los de las 8 empieza a las 8, pero para ti ha empezado a las 6 y a las 7. Y entonces a las 8 te pasa una cosa, que es que tú ya has contado lo mismo varias veces durante la mañana. Y entonces tienes esa tendencia o esa tentación de decir, qué pesado me estoy poniendo con esta noticia que he contado ya tres veces. Pero claro es que tu oyente es la primera vez que la escucha. Y eso es lo más difícil, yo creo, de llevar bien por la mañana. La reiteración de las noticias sin que a ti mismo te cause fatiga el tener que reiterarlas. Esa es la gran diferencia que yo encuentro entre el programa de la mañana y el programa de la noche. Entonces, aunque pueda parecer lo contrario, durante la mañana te caben muchas menos cosas que durante la noche. Durante la noche tienes un formato que como no tienes que reiterar tanto, eso te come mucho menos tiempo. Entonces puedes dedicar, te puedes permitir el lujo asiático de dedicar 20 minutos a una historia que tú has visto en un periódico neozelandés y que te parece interesantísimo. Eso por la mañana es muy complicado. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de haber hablado ahora un poquito de tus inicios, de cómo es el día a día con esta nueva rutina que tienes, nos gustaría escuchar algunos audios que creemos que han sido momentos claves en tu vida. Vamos con el primero y luego lo comentamos. Un catalano hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían. Ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. Ah, no lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? ¿Y la europea tampoco? Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad, aunque resida en un país extranjero, si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a... Sabemos primero que nada, tenemos que decirte que sabemos que se te ha preguntado mucho por este momento y que es verdad que a veces es una pena, ¿no?, que de una entrevista muy larga que den unos segunditos, pero este momento, al final, ha pasado a la historia de tu carrera. ¿Qué piensas cuando tienes una respuesta así? Yo le estoy muy agradecido al presidente. Porque cuando la entrevista te da un momento como este, solo puedes mostrar gratitud. Esa es la verdad. Tú lo acabas de decir. Es una entrevista que yo creo que duró 45 minutos. Las entrevistas de presidentes de gobierno en radio por la mañana suelen tener esa duración y ese formato. Fíjate, es una entrevista, yo creo que fue la primera que yo le hice a Rajoy siendo presidente de gobierno. Nos había costado mucho que... Bueno, mucho. Digamos que no había... A la primera vez que le invitamos no había dicho que sí. Conseguimos que dijera que sí. Era en la Moncloa. Y yo salí de esa entrevista con la sensación de que no había dicho nada, salvo ese momento... A ver, con las entrevistas a dirigentes políticos, o en general con las entrevistas, te pueden pasar dos cosas. Una es que algunas cosas que te va contando el entrevistado son novedosas, que hasta ese momento no las había dicho. Y que entonces te aportan unas informaciones que nadie hasta ese momento conocía, ¿no? Y entonces son muy enriquecedoras en ese sentido. Entonces dices, ¿qué de cosas me ha dicho hoy el entrevistado, no? O qué de... No te digo titulares, pero qué de novedades le he sacado que hasta ahora no se conocían. Entonces sales muy satisfecho diciendo, joder, me ha dicho esto, 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 esto... Qué de cosas nuevas. Y hay otras, como esta, en las que sales diciendo, no me ha dicho nada que no supiera ya. Y solo he tenido la suerte de que ha habido un momentito, que con Rajoy a mí me pasa siempre esto, no sé por qué. Siempre las entrevistas no es que sean especialmente novedosas en el contenido, pero siempre hay algo que las resucita y entonces las convierte. Y pasó esto que yo todavía no entiendo muy bien por qué pasó, esa es la verdad. Porque yo creo que Rajoy o tenía una mala mañana o... Tampoco yo la debía tener muy buena, porque yo ahora escucho los pasajes de la entrevista y no te creas que me convenzo mucho a mí mismo. Pero lo único que ocurrió es que estábamos en una campaña electoral en Cataluña en la que había debates sobre los candidatos todos los días. Entonces estos temas de si la ciudadanía española se mantiene o no, todo eso salía todos los días en los debates que había en la campaña catalana. Y yo, por pura obligación profesional, me los veía. Entonces los argumentarios me los sabía todos. Y cuando Rajoy suelta su argumentario, pues yo intento rebatírselo para hacer esto que hacemos casi siempre, que es poner a prueba la solidez del argumentario de quien tienes delante. Que no significa que yo piense una cosa o piense otra, significa que quiero saber cómo de sólido eres en tus argumentaciones. Y Rajoy de repente demuestra que es muy poco sólido hasta el punto de que hace esto de echarse para atrás y la europea. Y claro, yo digo, no me puedo... En este caso estoy muy didáctico, ¿no? No me puedo creerlo en esta respuesta. Pero fíjate, salimos de esa entrevista, los que íbamos del programa, diciendo, no ha dado un titular. Y yo dije, pues es verdad, no ha dicho nada nuevo. Digo, hombre, si acaso ese momento en el que igual ha demostrado que no domina muy bien el asunto este de la ciudadanía. Teníamos los teléfonos en modo avión, por eso no habíamos todavía visto a ver cómo estaba Twitter y esas cosas que hace de vez en cuando. Yo creo que podrías haberle dado unas lecciones, ¿no? Un poco de derecho sobre legislación en ese momento. No, porque, a ver, yo no soy abogado. O sea, ni soy jurista, ni sé más de lo que podemos saber los demás. O sea, que no soy un especialista en nada. Lo único que ocurre es que cuando todas las mañanas haces un programa de actualidad, de la actualidad de esos días, pues sí intentas, al menos yo, pues estar un poco más documentado o saberte un poco mejor los temas. Y eso es lo que sucede en esta entrevista. Que yo este tema de la ciudadanía, que luego a mí también me zurraron mucho, gente que decía que yo no me enteraba de nada, porque eso te pasa, pero este tema lo tenían un poco trabajado por esta cuestión nada más. Porque estábamos en una campaña electoral y porque yo había visto tres o cuatro debates y había dicho, ¿quién dice aquí la verdad? ¿Quién tiene razón? Y por eso me lo sé, no porque yo me estudie todas las noches un artículo de la Constitución. Parecía que estabas tú más documentado que el presidente en ese momento. Sí, en ese momento, sobre este asunto, así era. Pero para mí lo interesante de un momento como este, aparte del juego que da y de las coñas y de los memes y de que sales en el intermedio sin parar 60 minutos y que toda España te dice cosas y te llama mucha gente, lo interesante es esto que tú dices de la documentación, de lo documentado que está quien utiliza argumentos todos los días. Porque yo intento que cuando yo utilizo argumentos para defender mis puntos de vista en el programa que yo hago, intento que se note que estoy documentado, o sea, que me lo he estudiado. Claro, yo entiendo que si eres presidente de gobierno, pues con mayor motivo. Y todos los días te preguntan con mayor motivo. Y por eso que de repente queda en evidencia que esto lo tienes poco estudiado, a pesar de que todos los días hablas de ello como si fuera indubitable lo que estás planteando, pues sí creo que es un momento de debilidad argumental. Estoy siendo muy cortés de debilidad argumental para él. Pero no significa que yo me sepa mejor todos los asuntos de la legislación española que el presidente del gobierno. Significa que en este punto concreto, pues... Y esto a posteriori, cuando veis la repercusión con el equipo de producción y demás que ha tenido ese momento concreto, ¿cómo se maneja? Porque sí que es cierto que el humor, la ironía y demás han sido claves del programa, pero al mismo tiempo es un tema muy sensible para mucha gente. ¿Cómo se maneja...? El tema de la indigencia de Cataluña, igual hacer ironías y tratar el humor con un tema como ese, igual hay gente a la que no lo puede sentar bien, ¿cómo lo manejas en el programa? Pero fíjate, yo cuando sucede algo de esto en alguna entrevista, no tengo por costumbre referirme yo a ese momento el día siguiente o en los días siguientes. Y procuro no opinar yo sobre cómo ha ido la entrevista, por lo menos en los días inmediatos, ¿no? Cuando todo el mundo está hablando de ello, porque ese día es verdad que te llega a que en la serie están diciendo, no sé qué, que han puesto un corte en el Wyoming, tal que te están zurrando en... Yo al día siguiente de la entrevista no hablo, porque creo que no queda... Creo que no es elegante, o sea, ya está ahí, el que quiera lo ha escuchado y cada uno que opine lo que quiera. Y por lo tanto yo no... Se hace mucha coña del momento ese, coña de la que yo no participo, porque yo no me... Yo igual he hecho una broma sobre esto y la europea cuatro meses después y en otro programa, pero no participo de esa... Lo que tú mencionas de los temas sensibles, es verdad que este es uno de ellos. Y te ocurre que... A ver, hay muchos oyentes que yo creo que tienen una falsa percepción, que yo comprendo pero que intento combatir. Que es que cuando tú le rebates al entrevistado algo que está diciendo, le rebates o intentas cuestionar lo que está diciendo, interpretan que es que tú estás en la opinión contraria o que tú estás intentando hacerle un favor a los que están en la posición contraria. A mí fíjate que esa semana, 15 días antes de Rajoy, yo había entrevistado a Artur Mas. Y el día que entrevisté a Artur Mas me zurraron en las redes los independentistas, lo que no está escrito en los papeles. El día que pasa lo de Rajoy, me aplaudieron, los independentistas me aplaudieron muchísimo. Tanto que Convergencia abrió su último mítin de campaña electoral con la entrevista de Alcina a Rajoy. Para que veas hasta qué punto te aplauden o te abuchean dependiendo de lo que creen que tú has aportado a su causa. Entonces, si lo que has hecho les ha venido bien, eres el héroe. Si lo que has hecho les ha venido fatal, eres un indeseable. Y a mí, en este asunto, por ejemplo, me pasó eso. Hay mucha gente que interpretó que yo estaba haciéndole un favor a los independentistas por dejar a Rajoy en evidencia. Cuando tú a una entrevista, por lo menos yo, no vas con la intención de dejar a nadie en evidencia. Pasan estas cosas no porque las tengas previstas. Tú vas con... Por lo menos yo, ¿eh? Yo voy con la intención de entender bien los argumentos de la persona que tengo enfrente. Y si me parece que no son sólidos, de comprobar hasta qué punto tengo razón. Eso sí. Y al final, si te digo una cosa, yo creo que al humor no se puede renunciar. Y es verdad que hay bromas que a unos les gustan y a otros no. A mí me pasa lo mismo. Cuando hacen bromas sobre mí o sobre lo que yo he hecho, pues hay días que es gracioso y otros que ya me acuerdo de tu madre, pero ole tus narices. Haz las bromas que quieras. Y ahora mismo justo que estamos hablando de humor, de bromas, de cómo le sientan a la gente a veces esas bromas, vamos a escuchar otro audio que tenemos algunas preguntas también para hacer a continuación. A ver. Les voy a decir una cosa. Es que no me ahorran ustedes nada, ¿eh? Gastones que son pródigos, manisrontos. No miren ustedes el precio de la gasolina cuando agarran la manguera, ¿o qué? No ven los letreros que ponen que el litro está a un euro con treinta céntimos. Uno con treinta. ¿No prestan ustedes atención a los medios de comunicación cuando les decimos, como les hemos dicho hoy, que la inflación se ha ido al tres con seis por ciento y que es por culpa de lo mucho que está subiendo la gasolina? ¿Esto qué es? Esto es uno de los monólogos que sabemos qué haces. Y tenemos una pregunta. ¿Cómo? Hay muchos temas... Perdóname, ¿y de qué hablaba? La velocidad ciento diez. Claro, el monólogo es más largo, pero... Cuando cambiaron la señalización. Al final lo que nos llama la atención es el apelar al público. ¿En qué momento se te pasa a ti por la cabeza que en el monólogo de ese día, que es de la brújula, ¿cómo vas a referirte al público? ¿Cómo vas a tratar el tema? ¿Cuál es el enfoque? O sea, sobre todo la pregunta que nosotros tenemos es, ¿cómo consigues dar ese toque de humor a temas que muchas veces causan enfado en la gente, ¿no? Son temas que son un poco más conflictivos. Quizás hemos puesto este fragmento, pero has hecho muchos monólogos más. ¿Cómo eliges ese tema y es difícil darle ese toque de humor? Pues me es muy difícil responder a la pregunta porque no lo he pensado mucho cuál es la respuesta a la pregunta y seguramente no hay una respuesta clara. Cuando tú tienes que parir todos los días, crear todos los días un... Este es un comienzo de la brújula, supongo. Es que no sé cuál era el asunto, pero sí sé cuál era el asunto. Era porque habían... Limitado la velocidad de 120 a 110. Ah, y el argumento era que así conseguíamos importar menos petróleo o algo así. Vale, 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 sí, sí. Bueno, cuando tú tienes todos los días que hacer un... Tú has decidido en un momento de equivocación de tu vida profesional que vas a iniciar el programa todos los días con un monólogo. Eso es un error que no debéis cometer jamás porque eso te esclaviza. Porque ya te obliga a que todos los días tienes que empezar con... Es decir, que todos los días tienes que escribir dos folios. Entonces podéis huir de esa servidumbre, mucho mejor para todos vosotros. Porque cuando todos los días tienes que escribir dos folios, y esto le pasa al que hace la brújula, pero le pasa al que escribe una columna en el periódico todos los días, o le pasa al que escribe el guión de Wyoming todos los días, no te queda más remedio que tener los dos folios a la hora escritos. Y las horas, como sabéis, no se pueden detener. Entonces, hay días en los que ves muy claro el tema del que quieres hablar, y te pones a escribir y en una hora lo tienes. Y ese día dices, qué feliz soy porque he ganado una hora para tomarme un café tranquilamente y lo que sea. Y hay días en los que no. Entonces hay días en los que tienes... ¿Es verdad lo del folio en blanco que dicen los escritores? Y dices, no sé qué tema me pone, ni me interesa mucho, y no sé por dónde meterle mano. Y ahí de repente dices, lo de la gasolina, igual que está la gente hablando, y se te ocurren cuatro coñas con perdón y dices, pues por aquí. Pero tampoco lo piensas mucho más, ¿eh? No os creáis que esto es... Además, por ejemplo, hemos hablado un poquito de los temas, ¿no? Sí. De las entrevistas, y también de lo que se habla mucho es de la competencia. Hubo uno de tu competencia así directa, por así decirlo, que se atrevió a definirte. Vamos a escucharlo y a ver qué es lo que dijo sobre esto. A ver. Carlos es la capacidad de síntesis más brillante que conozco, la creación de mensajes más efectivos que también conozco, con una puesta en escena extraordinaria. Herrera se atrevió a hacer una definición sobre ti. ¿Te atreverías tú, así brevemente, a darnos dos líneas sobre Herrera? Sí, claro, y veinte, sí. Sí, me deja. Fíjate que a mí lo que más le agradezco a Carlos de esto que acabamos de escuchar es el final, que es cuando él habla de la puesta en escena, porque ese es el comentario más radiofónico de... O sea, esa es la opinión del radiofonista que es Herrera sobre el radiofonista que soy yo. Es decir, los dos tenemos una carrera que básicamente está dedicada a la radio. Entonces, ¿somos periodistas? Sí. ¿La actualidad y las noticias son la materia prima fundamental de lo que hacemos? Sí. Pero yo creo que antes de eso, y sobre todo, somos personas que hacemos programas de radio. Entonces, eso es lo que seguramente más valoramos los que nos dedicamos a esto en los demás, en los que se dedican a lo mismo, que es cómo es la radio que hace. No ya lo que dice, no ya lo que opina, no ya cómo ordena las noticias, sino cómo suena el programa de radio que hace. Y por eso yo le agradezco mucho a Carlos que diga esto, porque yo creo que ese es su gran mérito radiofónico. El producto que él hace es pura radio. Y luego, es verdad que tiene una parte más informativa o más opinativa, y tiene una parte más divertida, como todos sabemos. Pero todo el programa tiene una realización radiofónica magnífica. Y tiene una capacidad de conectar con el que le está escuchando magnífica. Y claro, lo que tiene es una gran versatilidad, que yo creo que es una gran virtud, que es que te resuelve muy bien lo mismo la parte opinativa que la parte de hablar con los oyentes o de hacer bromas con el colaborador. Y para eso hay que tener mucha versatilidad, hay que tener mucho oficio, yo creo, y hay que tener mucho ingenio. Y yo creo que todo eso lo tiene. Si me permitís, vamos a hacer un parón, porque podríamos seguir conversando en muchísimo tiempo más. Pero en las redes sociales creo que tenemos alguna preguntita. Nahuel, cuéntanos. Sí, hay bastante actividad. Cabe recordar que el hashtag con el que estamos gestionando todas las preguntas es hashtag 30periodismo. Y tenemos algunas preguntas para practicarlos. Por ejemplo, la primera es si en algún momento te has planteado dejar el periodismo. Sí. Todos los días a las 3 y media de la mañana, que es cuando suena El despertador. Y entonces digo, pues, ¿por qué no me dedicaré a...? En serio, en serio, en serio, creo que no. Tienes tus momentos, ¿eh? O sea, el oficio tiene días mejores y días peores. Y hay días en los que todo te pesa mucho y hay días en los que eres más feliz que nadie. Sí, pero de decir hasta aquí he llegado, yo creo que no me lo he planteado nunca, porque también tendría que seguir ganándome la vida de alguna manera, ¿no? Y cuando tienes tan poca variedad de maneras que sepas de ganarte la vida, como en mi caso, pues, si no te ganas la vida con esto, ¿qué sabes hacer? Nada, pues, pues, sigues en el periodismo. En la radio más que en el periodismo, yo creo. Pero, ahora en las redes, ahora seguimos, Nahuel, si tenemos más tiempo, pero es que tenemos aquí detrás a mucha gente que está ansiosa por hacerte una pregunta. Vamos por arriba, que sé que teníamos una. Hola, buenas tardes, señor Alsina. Bueno, primero, antes de nada, gracias por venir. En relación con todas las preguntas que se han realizado anteriormente, me gustaría que nos comentara los principales retos a los que se ha enfrentado en su trayectoria como periodista radiofónico. Pues, unos cuantos. El primero fue aprender, que yo creo que es el principal. El primero es no dejarte abrumar por donde te has metido cuando te empiezan a encargar, aparte de ir a la cementería Almudena, pues, ya cosas, digamos, de una cierta responsabilidad. El mayor de los retos es cuando, yo creo, cuando te encomiendan la dirección de un programa, porque ahí ya tienes pocas excusas. Ahí ya, para lo malo, sobre todo, que suceda, y también un poco para lo bueno, el último responsable eres tú. Y ahí es cuando miras el micrófono y dices, es que cuando dan las señales horarias y se abre la luz, el primero que hablo soy yo. Y el que más habla soy yo. Y eso pesa. Mi mayor reto fracasado, yo creo, como periodista, fue dirigir los informativos de una cadena de radio, porque ahí es donde descubres que lo tuyo es el micrófono y no la dirección, ¿no? O el despacho, eso es. Y eso también es importante que lo vayas aprendiendo. Y en esta última etapa, pues, el principal reto es poner en pie un programa nuevo por la mañana en una cadena como la mía e intentar ir, pues, poquito a poco afinándolo y afinando la orquesta y encontrando nuestro propio sonido, nuestro propio estilo, nuestra propia filosofía, ¿no? Y eso requiere, yo creo que de perseverancia, es una palabra así. O sea, de que es una perogrullada, pero después de un día viene otro día y otro día y otro día. Entonces, por muy bien que te salga uno, hoy a mí, yo os podría decir, me ha salido esta mañana un programa fantástico, que no es el caso, pero podría decirlo. Y os daría igual, porque ahora ya mi reto es el del lunes. Y al revés, os podría decir, me ha salido un programa espantoso esta mañana. O sea, es que no... Pero da igual, porque el lunes tengo una siguiente oportunidad. Sí, eso es lo más bonito y al final también es lo más esclavo, entre comillas. Pero bueno, supongo que como le pasa a cualquiera que trabaja todas las mañanas, ¿no? Que tienes que hacer otro todos los días. ¿Nos da tiempo a alguna preguntita más que por el público teníamos? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, a la hora de tratar de ver la fiabilidad de los argumentos de los protagonistas, de tus invitados, ¿cómo lo haces sabiendo que puede haber una mala reacción como pasó con Cebrián? Ah, con Cebrián. Una mala reacción, ¿a qué te refieres? ¿Le viste por su parte o por la mía? Por su parte. Yo... Eso no lo puedes prever. No lo puedes... Con Cebrián, por ejemplo, a mí sí me sucedió que yo nunca había entrevistado a Cebrián, claro, como casi todos los españoles, supongo. Entonces no conoces al personaje. Con los dirigentes políticos a los que tienes más frecuencia de haberles entrevistado, sí sabes un poco por dónde pueden respirar, cuánto les puedes... No te digo apretar, cómo encajan una broma o no la encajan. Pero con un entrevistado nuevo eso no existe. Entonces lo único que puedes hacer es ver las entrevistas recientes que hay ahora en otros sitios para ver un poco cómo encaja determinados temas. Y luego tienes que tomar una decisión, que yo creo que es la fundamental, que es si vas a preguntarle todo lo que quieres preguntarle independientemente de cuál sea su reacción. Incluso si esa reacción temes que sea levantarse de la mesa y marcharse, que es una posible reacción de un entrevistado. Ahí... Yo creo que lo más importante es que tú tengas claro que lo que estás preguntando es legítimo preguntarlo y que no sea cosa tuya si hay mal ambiente en la entrevista. O sea, que por tu parte la educación nunca falte. Que se te pueda reprochar que ha sido muy reiterativo, muy incisivo, muy toca a lo que quieras. Pero que nadie te pueda... ¿Me estoy enrollando? Si me permites es para que nos dé tiempo a una última pregunta que sé que teníamos una tercera que lo estaba ahí deseando. Vamos con la tercera pregunta y última del público. ¿Qué tal Asina? Buenas tardes. Hola. Yo le quería realizar dos preguntas. La primera es cómo definiría al buen y al mal periodista. Y qué es lo que más te preocupa de tu profesión. Gracias. El buen y el mal periodista serían muchas cosas. Pero para mí lo más importante es la honradez de quien se dedica a esto. Y la honradez creo que consiste en que, desde luego, no vayas por la vida queriendo engañar a nadie. Que tengas un punto de vista sobre las cosas que pasan y lo transmitas honradamente a quien te escucha, pero sin otras intenciones. Sin más intención que la de transmitir tu forma de ver las cosas, asumiendo que otros tienen otras. Y la segunda era lo que más me preocupa. Pues por puro interés, a mí ahora mismo lo que más me preocupa es que pueda producirse un divorcio irreparable entre quienes están incorporándose ahora a lo que es nuestro público potencial. Hablo de la gente que tiene 20 años, incluso de todos vosotros. Que se pueda producir un divorcio que no seamos capaces de corregir o de evitar. Entre cómo os relacionáis vosotros con la actualidad. Qué intereses tenéis y qué esperáis de los medios de comunicación y de quienes nos dedicamos a esto. Y lo que nosotros durante toda nuestra vida hemos aprendido en lo que hemos crecido y cómo hemos aprendido a hacer las cosas. Entonces que ahí se abra un abismo entre lo que yo opine de las redes sociales y lo que opinéis vosotros. Y lo que para mí significan y lo que significan para vosotros. Y lo que para mí sea una noticia importante y lo que sea para vosotros. Porque si ese abismo se abre y no encontramos la manera de que haya un puente, a vosotros os va a dar igual porque como tenéis 20, 22 años, pues vais a seguir cumpliendo años y tenéis una vida muy provechosa en lo laboral y en lo personal. Pero a nosotros nos va a venir muy mal porque nos vamos a ir quedando sin público. Y entenderéis que eso para nosotros sería un desastre. ¿Nos da tiempo a la última pregunta del público? Buenas tardes, Carlos. Yo quería hacerle primero una exposición de ideas, muy brevemente, porque nos queda poco tiempo y a continuación hacerle la pregunta. Somos aquí muchos, algunos que empiezan, otros que estamos acabando y que vemos ya la luz al final del túnel ahora en junio. Y he leído recientemente varias publicaciones acerca del término millennial. Hacía usted ahora reflexión más o menos de los jóvenes, de las redes sociales y demás. Incluso he llegado a leer el tema de los millennial de forma peyorativa. Entonces, a mí me gustaría enlazar todo esto con el futuro profesional al que nosotros nos encaminamos ya brevemente y preguntarle, más allá de consejos, hacia dónde cree usted que va esta joven camada de periodistas que nos adentramos ya brevemente en los medios. Gracias. A lo que hemos ido todas las jóvenes camadas, que es a ocupar el puesto que ahora tenemos los que biológicamente estamos abocados a desaparecer. ¿Cómo lo vais a hacer o cómo de distinto va a ser lo que hagáis vosotros de lo que hemos hecho nosotros? No tengo ni la menor idea. No lo sé, porque además todo se ha acelerado mucho en los cambios, en las... Esto que llamamos las nuevas tecnologías, que lo seguimos llamando nuevas, pero que en realidad no es que sean nuevas, es que todos los días van cambiando. Yo creo que lo que más está cambiando es la... lo que esperáis la gente de menos de 30 años, porque ya de menos de 30 años lo que significa para vosotros la información, los criterios que utilizáis, lo que os parece importante y lo que no, lo que os interesa y lo que no, lo que os entretiene y lo que no. Y yo creo que por ahí es donde está ahora mismo la gran diferencia. Nosotros hemos crecido, los que tenemos más de 40 años, en lo que llamamos, cruzadamente, un hábitat o un ecosistema mediático. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales no significa solo el papel, el papel se está acabando, bueno, ya. Pero yo no me refiero. Los medios tradicionales tenían una manera de ordenar las informaciones, de cribarlas. O sea, era impensable que en la primera página de un periódico, pongo como El País, que es el periódico, digamos, más leído siempre en España. Era impensable que en la primera página, pues, yo qué sé, apareciera un título que dijese 10 cosas que no sabes sobre la serie esta en la que se suicida una chica. Toqué el, puede interesar. O este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que ahora realmente las primeras páginas de los periódicos yo creo que son las webs. Y en las webs hay un criterio que, claro, con los medios tradicionales no existía, que es el clic permanente en la noticia, que puedes saber cuánta gente está entrando en esa información. Y eso dices, esto es lo que está interesando. Cuando yo iba a la facultad, vosotros no sé si esto os lo explican o no, uno de los temas tradicionales era la diferencia entre lo importante y lo interesante. Entonces decían, lo importante es aquello que tiene una trascendencia, un recorrido, unas consecuencias, no sé qué. Y lo interesante son los temas de interés humano, los sucesos, son historias que interesan pero que no tienen mayor trascendencia. Hay que priorizar lo importante, hay que hacer que sea interesante para el que te escucha. Y lo interesante no hay que dejar de contarlo pero sin que parezca que es lo más importante que va a pasar. Yo creo que todo eso es lo que ahora mismo está más confuso o más en cuestión. Porque puede llegar a ocurrir que para el público nuevo lo que para nosotros solo era interesante o entretenido pero sin ninguna relevancia se convierta en lo relevante para ellos. O sea, igual hay lectores de las páginas web o de los digitales que tengan la edad que tengan para los que lo más importante de esta semana es el debate sobre si Pablo Motos es machista o no en sus entrevistas en El Hormiguero. Para mí lo más importante de esta semana seguramente es la Operación Lezo, la Fiscalía General del Estado. Entonces lo que no sé es cómo vamos a resolver esa posible diferencia. Pero no tengo ninguna duda de que los medios sean los que sean y funcionen como funcionen los vais a llevar vosotros. Y nosotros nos iremos retirando y llegará o ha llegado igual ya ese momento que yo también viví desde vuestro lado que es cuando tú tienes 20 años y llega el que tiene 45 a la redacción y dice, madre mía, este que no se entera de por dónde va el mundo porque sigue escribiendo en máquina de escribir. Y nosotros, sin embargo, ya sabemos lo que es un ordenador. Entonces decíamos, manda este que sigue con la máquina de escribir. Pues yo creo que a nosotros nos puede pasar lo mismo que vosotros llegáis y le manda este que sigue creyendo que lo importante es lo de Manuel Mois cuando es lo de Pablo Motos. Me vas a permitir ahora rápidamente que se nos acaba el tiempo. Tenemos una última preguntita que te van a hacer aquí desde la mesa. Sí, aprovechando que todos somos estudiantes todavía de periodismo de comunicación audiovisual, ¿qué consejo nos darías y qué consejo le darías también al Carlos Alsina de los 90 hasta donde ha llegado hasta ahora? Empiezo por lo último que es lo más fácil para mí y a lo mejor me sirve también para cubrir la otra respuesta. Yo el consejo que... Más que el consejo, la obligación que me impuse hace muchos años en uno de esos momentos fastidiados que a veces tienes cuando las cosas no vienen bien y te planteas ¿qué hago con mi vida? La autoobligación fue no olvidarte de cuando estabas en los 90 empezando, ¿por qué estabas? ¿Por qué estudié esta carrera? ¿Por qué me dediqué a esto? Porque cuando te llegan los momentos malos es cuando más conviene que tengas presente aquello. Que no te olvides de aquello, ¿no? Pero ¿por qué me dediqué a esto? Y entonces dices ¡Ah, era por esto! Y entonces como que consigues reverdecer o revitalizar esa ilusión o esas ganas de seguir. Y es un poco, yo creo, el consejo fundamental en nuestro oficio sobre todo en estos años tan complicados que hemos tenido y que ojalá terminen pronto en el ámbito laboral quiero decir es no rendirte no darte por derrotado y diréis que fácil es decirlo sí, es verdad y lo difícil es no darte por derrotado cuando no encuentras un trabajo o el primer trabajo que encuentras no te gusta o el salario es una basura o el contrato es temporal lo que tú quieras o sientes que nadie reconoce tus aptitudes o tu talento y no ves la manera de cambiar eso ahí es donde tienes que insistir porque al final si insistes es lo más complicado cuando estás fastidiado decir sigo intentándolo es lo más complicado pero si insistes al final consigues algo si te pone muy pesado igual no este año pero el año que viene o el siguiente consigues algo parecido a lo que querías hacer con tu vida en una frase un consejo que nos puedas dar ya para cerrar porque se nos acaba el tiempo un titular, un algo yo creo el consejo es no te rindas porque te van a venir maldadas muy a menudo no te olvides de por qué te quisiste dedicar a esto sobre todo cuando estés mal porque cuando estás bien no te hace falta que nadie te lo recuerde te diré muy feliz y en lo que es estrictamente periodístico no pierdas nunca la curiosidad por entender las cosas y eso te llevará si no la pierdes a no dar por buenas las cosas que te cuenten los demás querrás comprobarlas tú mismo querrás contrastarlas tú mismo querrás entenderlas tú mismo y eso te llevará a no dejar de exigirte a ti mismo todos los días hacer el trabajo de entender tú primero lo que pasa para luego podérselo explicar a quien te sigue pues muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a mis compañeros de mesa gracias oyentes, telespectadores seguidores a través de las redes sociales nos vemos en la próxima edición de luces y ondas con un nuevo invitado hasta la próxima la próxima edición a la próxima edición Gracias. Gracias.